Ay, sabonero de las árboles del guapo y tu corazón de Venezuela Tienes traído de nuevo en la historia de la tarea Muy buena, y en la rellana cuanta de esta y todavía se recuerda Me encantó el empecito por carrera y de murieva Pero yo que fue anterior del año de la juventud era cuando tenía nombramiento Y la janta, la janta morena Que trata de personas en la tierra porque ella en el campo y vallera Tienes traídos, una de gente chisera, la valleta morazón Un hombre franco y de brega Consciente de nuevo en un hombre ajeno para el imperio Y hace falta en tu casa con una sola marcaleta Ya el enemigo y de lo pobre Saliendo a toda la ligera Con el cartrino legítimo Que de dejo mi hijo buena Saludo y el retenedor Toco una cajad indonesa No hay una plantilla Pino dejo de tu tierra Te vengo a no cambiar Que esto te vale la pena Que a medio abrimos cuatro años Que sostengo este dilema Por allá hay gente Me dejaron narcita De mi que señora Junto con el ganó mío Estala de la cajada Me dijeron que era tuya, yo no sabía ni siquiera En el hierro de una cerca y cargadona se lo mira Con el tiempo la excepto, era una marcha de tierra Y yo con mi propio hierro, de la marcha con la pierna No intentaba salvarla, tratando de protegerla Lo que pasa es que me mucho, que me gusta su dialena Lo que pasa es que por ahí, para yo no se trajera Pero ni otro diga, no, yo vivía pendiente de ella Llego a Novia y parió ahí con suerte Y yo con mi propio hierro, de la marcha con la pierna Pero lo estoy significando, aumentando la arena Entre chiquitos y grandes, después es una luna Que yo lo tengo encerrado, en su vida, en su naturaleza Y me vio en la habitación, vive para hacer la entrega Si no me hagas la boca alta, lo más rápido que podrás Todas para la misma, bajas de diseñar la torrena Lo que pasa es que no tengo, bajas con para mantener la vida Porque vivo en el costado, es una pinta ganadera Que el dueño se está cobriendo, ya me dijo que no se está Que son muchos animales, y las materias pequeñas Rafael, Ramón, la gira al reloj, sabía quién era Me dio una taza de café, y lo invitó a que comiera Me dio la mano muy listo, con el propio buen que queda Hombre, eso me regaló a ellos, es una pinta ganadera Lindo de los hogares, ¿verdad? ¡Woo! Lleva a toque Y los muchachos, de Payamá, algo dulce A todos los comeros, los muertos A todos los comeros, los muertos Lleva a toque ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!